antes que nada gracias por participar de esta charla y a jane usted sin por darnos la oportunidad y por crear este espacio para nuestra comunidad la charla de hoy como bien se titula es optimización de la calidad del software con limpia test manager y herramientas de inteligencia artificial donde el objetivo de la misma va enfocado a como haciendo uso de limpia test manner integrado con y ya podemos generar e incluso mejorar nuestros escenarios de prueba para luego poder ejecutar estas pruebas antes de pasar a la agenda presentarme bueno como bien decían mi nombre es amalia cabrera gonzález soy ingeniería informática con más de 10 años en sistema y gestión de la calidad soy hincha de la calidad extrema trato de aplicar la calidad siempre que pueda es una de mis frases favoritas actualmente soy que el lead en crowbar llevo ya dos años acá les dejo un correo y bueno los enlaces a a nuestros sitios por si quieren entrar y mirar y conocer un poco más de crowbar de lipia incluso de nuestra academia la agenda de hoy va a ser importancia a la calidad del software una breve introducción a limpia test manager en caso de que no la conozcan mencionar algunas herramientas de inteligencia artificial que está en el boom integración de herramientas gestión de pruebas con herramientas de inteligencia artificial una demo breve donde veremos cómo trabajar con limpia test manager integrado con inteligencia artificial y bueno finalmente las conclusiones y preguntas en caso de que surjan nada como todos conocemos la calidad del software es un factor crucial que está que debe estar presente durante todo el ciclo de desarrollo del producto partiendo de etapas tempranas como es la generación de la documentación la implementación el mantenimiento y la evolución continua del software algunos de los puntos que debemos alcanzar para tener un software de calidad son muchísimos pero en el día de hoy solamente voy a traer estos tres que están relacionados con lo que es la experiencia de usuario la eficiencia y productividad y obtener un software seguro adaptable escalable al final de todo si logramos una interfaz usuario que sea fácil de usar que sea intuitiva esto por supuesto va a mejorar la experiencia del usuario permitiendo también reducir lo que es el tiempo de capacitaciones onboarding sobre la misma herramienta ya que al ser intuitiva nada uno lo puede incorporar más fácil en el uso diario importante acá destacar que también si logramos que nuestro producto tenga la menor cantidad de fallas esto va a mejorar la satisfacción del usuario no se va a frustrar cada vez que se encuentra algún error si yo a medida que usándonos la aplicación en el punto dos sobre eficiencia y productividad lograr un proceso de desarrollo más ágil incorporando metodologías allá o incluso automatizando la mayor cantidad de pruebas posible va a permitir la entrega y desarrollo más rápida desde nuestro software no también acá siempre que salgamos con la menor cantidad de fallas a producción vamos a lograr reducir lo que es el retrabajo y el mantenimiento de y el costo en lo que es soporte y mantenimiento de la aplicación conduciendo entonces al equipo a mejorar las funcionalidades que tiene en el sistema o incluso incorporar nuevas funcionalidades nuestro producto por supuesto tiene que ser seguro es decir tiene que velar y tiene que incluir buenas prácticas de seguridad para velar por la información de lo que es la toda la información sensible de los usuarios e incluso de la empresa además de que si está bien diseñado va a permitir de que sea fácil de actualizar y de mantener incorporando los productos incorporando los nuevos requerimientos que salgan en el mercado así lo mantenemos en línea con el mundo y no nos vamos atrasando no y por último que sea escalable es decir no podemos comprometer el rendimiento y funcionamiento de nuestra aplicación cuando detecte una mayor cantidad de solicitudes o pero libia test manager libia test manager es una herramienta de gestión de pruebas en la cual podemos diseñar el lenguaje de gherkin y nuestras pruebas esto qué ventaja tiene es que va a unir los mundos del q a manual y q automation porque porque este va a ser el paso intermedio que le va a dar chance al automatizador automatizar la redundancia nuestras pruebas vamos a poder realizar ejecuciones manuales y automatizadas donde en caso de encontrar incidencias las vamos a poder trackear en el mismo en la misma herramienta de lipia test manager vamos a poder clasificar estos errores también pero incluso las vamos a poder guardar dentro de herramientas como es jira azur y herramientas de que tengan tableros para para los que eres la uy para lo que es la el reporte de la gestión de tareas perdón hoy por hoy estamos integrándonos también con la inteligencia artificial en este caso con la herramienta de chat gpt para poder y generar y mejorar la toda la casuística de pruebas que vamos a ir generando para realizar estas pruebas de nuestros productos y además tenemos la funcionalidad de métrica en la cual podemos llevar un control y tomar decisiones sobre cómo viene la evolución de la de la escritura de los escenarios de pruebas cómo viene la evolución de la automatización también qué tal vienen las ejecuciones ya sean manuales automatizados acá les traigo algunas pantallas principales de lipia test manager en esta es la de un proyecto donde se compone de varias secciones una es la de repositorios en el cual vinculamos el o los repositorios donde vamos a escribir nuestra casuística de la cual se va a alimentar automation otra sección que va enfocada a lo que es los grupos de etiquetas como escribimos el lenguaje gergin utilizamos mucho las etiquetas para organizar nuestra nuestra casuística nos da un pantallazo de la última ejecución que está que está en progreso que está en curso y además tenemos la sección de incidencias que nos brinda info sobre las herramientas que hayan sido integradas para la gestión de incidencias y además el total de incidencias que sean reportados de lipia test manager en esta pantalla de fichur dependiendo del repos y la rama que se elija para escribir y guardar nuestra casuística entonces es que escribimos dentro de un fichur file nuestros escenarios de prueba en lenguaje gerkin como les había comentado en esta pantalla tenemos varias funcionalidades una vez la de la integración con inteligencia artificial otra es la opción de sugerencias de pasos en caso de que ya existan escenarios guardados dentro de nuestro repositorio no tenemos que escribir los de nuevo por eso con la sugerencia esto nos agiliza un poco el proceso de la escritura y además está la opción de los tags que nos brinda el listado de tags que se fueron adicionando en la otra en la otra sección de grupos de etiquetas así las personas no se ponen a improvisar y todos utilizamos el mismo lenguaje y la misma data no esta pantalla es sobre una ejecución en curso donde pueden ver los diferentes estados por los que puede pasar una ejecución el repositorio y la rama de donde vamos a estar utilizando la casuística para las pruebas un gráfico que nos muestra la evolución de las ejecuciones que vamos realizando en los escenarios acá tenemos desplegados un escenario donde podemos ver el estado que puede cambiar se le puede asignar la persona que va a ejecutar esa prueba pueden incluirse comentarios se pueden ajuntar archivos de diferentes formatos y además tenemos la opción de ver las incidencias que se han reportado o que se han vinculado sobre ese escenario y la pantalla de métrica como le bien les decía dependiendo del repos las ramas seleccionadas que nos va a dar la información que nos va a servir para toma de decisiones sobre lo que es la evolución de los escenarios de pruebas sobre la automatización de las pruebas cómo viene esa evolución de la automatización y los resultados de las ejecuciones en el tiempo ya sea de rango de ejecuciones manuales o ejecuciones automatizadas antes de pasar a ver lo que es las herramientas de gestión de pruebas como tal integrados con inteligencia artificial voy a mencionar algunas herramientas de inteligencia artificial que están ahora en el boom como digo yo está gpt que pertenece a open i como todos saben es un modelo conversacional generado por ella el cual permite obtener respuestas bastante similares a las que nos puede proporcionar una persona y dependiendo también de la versión de la herramienta es que vamos a obtener respuestas de mayor calidad y coherencia bar es muy parecida también hacia gpt es un sistema conversacional fue creada por fue desarrollada por google la diferencia que tiene con una de las diferencias que tiene con chat gpt es que ésta si está conectada constantemente a la red por lo tanto las respuestas que nos brindan están más actualizadas y firefly está especialmente creada para grabar y transcribir conversación está integrada actualmente con google con google meet con zoom con teams ya entendemos que llegó la inteligencia artificial es una moda que no va a pasar que se va a quedar por tanto y además lo más óptimo va a ser empezar a hacer uso de ella explotarla todo lo que podamos ya que ofrece ventajas que ayudan a mejorar los procesos de calidad muchas de estas herramientas de gestión de pruebas ya están haciendo uso de inteligencia artificial como es aptos por ejemplo que tienen su propio motor de inteligencia artificial que es visual ahí new rally que también tiene su propio motor que es un rey de la play inteligencia y bueno limpia que estamos integrándonos con chat gpt aptitud utiliza la idea para realizar pruebas visuales sobre diferentes dispositivos y navegadores se enfoca más bien en lo que es ejecución de pruebas exploratorias automatizadas detectando diferencias visuales y funcionales en una interfaz usuario new rally va enfocada a lo que es el análisis de logs y datos por lo que utiliza la inteligencia artificial para detectar comprender e incluso resuelve los incidentes con más rapidez gracias a esta integración que tiene con ya puede mejorar esta vez este proceso de análisis y los de datos y en el caso de limpia de manera integrada con chat gpd por ahora el alcance va de la mano de general casuística sobre descripciones de fichos de historias de usuarios de requerimientos incluso de criterios de aceptación y además sobre los escenarios que existen podemos mejorar incluso esa casuística o sugerir nueva casuística de esta forma vamos a asegurar una cobertura de pruebas más completa y nos va a reducir lo que es el esfuerzo manual a cada cierro para mostrarles pequeño vídeo como digo yo debemos que se respete hay que hacer la grabada no se puede hacer en vivo porque siempre falla el entorno así que nada por eso les traigo un vídeo en este caso en la canada ingresamos alipia dependiendo de los permisos que tenga la persona que ingresa va a poder ver un dashboard de todos los proyectos que existen generados dentro de ese entorno y va a poder intentar también con la herramienta acá ingresamos a la pantalla de credenciales para configurar para realizar esa configuración de la integración con la inteligencia artificial en este caso tenemos open ahí la idea es crecer y tener otras herramientas dependiendo de las credenciales que tengamos en esta herramienta son las que vamos a utilizar acá son las que vamos a pasar acá y una vez que quede la configuración realizada vamos entonces al proyecto en el cual vamos a trabajar y vamos a empezar a lo que es desarrollar toda la casuística para empezar con las pruebas acá en este panel podemos incluir qué personas son las que son las que van a estar involucradas en este proyecto las pruebas ya les comenté sobre estas secciones acá ven que pueden incluso vincularse repositorios diferentes después que pasamos entonces a la pantalla de feature seleccionamos repo y ramo y una vez que tengamos el feature file abierto acá en este caso acá en este caso estamos eligiendo la descripción de un feature file pero bien puede ser la descripción de un requisito puede ser una historia de usuario puede ser un criterio de aceptación uno o varios criterios de aceptación eso sí siempre tratar de que sea lo más descriptivo posible así la respuesta que nos va a dar la herramienta va enfocada a lo que le estamos pidiendo podemos entonces generar casuística sobre estas descripciones cuando seleccionamos este icono acá de inteligencia artificial y automáticamente el asistente nos va a dar los posibles escenarios de prueba que estén relacionados a esta descripción este asistente puede estar vertical u horizontal dentro de tu pantalla dependiendo de la solución acá una vez que termine de arrojar los resultados podemos seleccionar el o los escenarios que queramos y los pasamos al feature para entonces revisarlo actualizarlo y acoplarlo a lo que necesitamos importante acá destacar la respuesta el idioma de la respuesta va a ir se corresponde según lo que esté configurado dentro del mismo por eso todo está en español otra de las funcionalidades que tenemos es que si ya tenemos al menos un escenario de prueba podemos mejorar la casuística es decir nuevos examples que en este caso no está nos corrige como tal errores ortográficos nos mejora la misma escritura de los steps acá por ejemplo podemos ver de que lo que es los títulos ves lo señala con comillas corrige también errores ortográficos y la otra funcionalidad es sugerir casuística acá en este caso el escenario es muy amplio lo que menciona es integrar una herramienta de gestión desde tal botón con x idiomas y x herramientas al darle sugerir casuística entonces él va a traer bueno con diferentes herramientas con diferentes idiomas incluso te da escenarios borde que pueden ser utilizados para nuestras pruebas una vez que armemos ya nuestro feature file con todos los escenarios que necesitamos para empezar a probar hacemos un commit estos cambios quedan guardados en el repositorio y de ahí el automatizador hace uso de los mismos para pasar a automatizar las pruebas que correspondan siempre y cuando se le deje escrito dentro del mismo feature file si es un escenario candidato a automatizar o no y este era el video de la demo llegamos finalmente a las conclusiones donde nada si bien esto que recién les mostré es todo lo que se ha implementado por ahora con el IPA Test Manager tenemos en el roadmap de la aplicación planificados integrar más funcionalidades de forma tarde que nos permita potenciar la herramienta así como facilitar la experiencia de usuarios por supuesto y hacer uso de las bondades que nos den estos nuevos modelos de inteligencia artificial recordar que si bien siempre va a ser necesario garantizar la calidad y funcionalidad y funcionalidad de nuestro sistema vamos a tener que revisar la respuesta que nos genera la inteligencia artificial porque se puede equivocar esto es algo que nosotros mismos creamos que diseñamos para que nos ayude y para que nos aumente las capacidades pero nunca nos va a reemplazar el trabajo de un CUA y con esto cierro bueno muchas gracias a ustedes que estén bien gracias a los que se subieron gracias a todos gracias a todos